Hoy no pienso comprar palpitas de mar Te he preparado la cena, algo especial para ti Siempre estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Que no, que te estoy diciendo que me la suda el metro, los cines y la gran vida Que a mí los parques y que se pueda aparcar bien y lo de la calidad del aire Que eso es un invento que se han sacado ahora ¿Te prefieres la contaminación? Yo si discuto, discuto Shhh Aunque no lleves razón Pues sí, mira, ¿qué quieres que te diga? Quitándolo de la calidad del aire prefiero mil veces vivir en el centro Y todo lleno de coches y de palomas Claro que fuera del centro no hay palomas Claro que hay palomas, pero son más listas Tú te acercas y se van o se ponen a volar, que es lo que hacen los pájaros No como las de aquí, que van como las abuelas Ya, en vestido de flores todo el año No, coño, por el centro y muy lentas Y son más limpias Las abuelas Las palomas, Jaime A mí me da igual de dónde sean las palomas La verdad es que me dan mucho asco, ¿qué quieres que te diga? Ay Perdona, no Perdona, eh Perdona, mi amigo, que es que es imbécil A ver, que porque tu ex se llama la paloma No quiere decir que tengas que odiar a todas las palomas Perdona, eh Perdona, que a ver, la chiquilla está aquí trabajando Ganándose la vida Y tú tocándote los huevos y encima la insultas Perdona, disculpa Ya, hombre Serás Pero tengo más vino Un poco lejos sí que estoy 50 minutos En tren 55 en coche Yo en 10 minutos me planto de punta a punta a la ciudad Pero luego, mi horita y media para aparcar Que esa no me la quita nadie Y encima tengo un cassette de Nino Bravo ahí atascado en el coche Y me la habré escuchado en bucle como 100 veces ¿Tienes cassette? Tengo, tengo cassette Es que es un coche del 96, un clásico ¿Con eso puedes entrar al centro? Yo qué sé Yo cada vez que voy a los municipales me acojono Lo vas a tener que cambiar Ya Otra cosita de vivir en el centro Que todo mi sueldo se va para el alquiler Que el otro día me desayune un croissant mixto Y ya se me ha descuadrado todo el mes Mi sobrina me dijo que si la llevaba a la bolera Yo le dije que si se pensaba que esto era Nueva York No lo entendió Y creo que ahora me odia Y a mí, Paloma Hasta aquí Hasta aquí estoy del campito 200 chavales de botellón en mi portal el otro día Anoche había dos gatos montándose lo debajo de mi ventana Dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego Oye ¿Y si? ¿Eh? Lo vas a flipar con los gatos ¿A ti te gusta aparcar? Sí Pues olvídate No me nada Lo vas a flipar con los gatos No me nada Lo vas a flipar con los gatos No me nada Lo vas a flipar con los gatos No me nada